Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Esta misma semana, el presidente de la República, Felipe Calderón, manifestó su intención de enviar una iniciativa al Poder Legislativo con el propósito de aplicar el principio de deducibilidad para el pago de las cuotas para aquellos alumnos que están matriculados en las instituciones de educación, pero administradas por la iniciativa privada. Evidentemente que esta iniciativa del presidente de la República ha provocado controversia. Para el sector privado, la idea es altamente positiva, pero para la oposición es una medida de corte populista que encierra un objetivo de carácter electoral en vísperas de la sucesión presidencial. Nuestro comentarista y analista de temas educativos, David Bendivil, nos preparó un comentario sobre esta interesante iniciativa presidencial. Después de una buena faena de toros, el público pide al señor juez, conceda la oreja al torero. Pero es este quien finalmente decide si la otorga o no. Y cuando lo hace, cabe la posibilidad de que un sector de la afición proteste su decisión. Algo similar está sucediendo en el ruedo político educativo, ya que el pasado lunes el presidente Felipe Calderón, mediante un decreto, permite la deducibilidad de impuestos de las colegiaturas de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Esta medida del presidente es rechazada por algunas fracciones políticas, como la del PRD en la persona de Dolores Padierna, quien dice que esos capotazos de Calderón son populistas. O el mismo Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, quien dice que esos adornos en el ruedo son iniciativas del tricolor que ya había presentado a senadores y diputados. Por lo pronto, esa decisión dada a conocer en Los Pinos, agrada a un gran sector de los aficionados, a aquellas familias que optan por una educación particular y que en los colegios privados tienen a 3 millones de alumnos estudiando y formándose, es decir, el 10% de la población escolar del país. Esa deducibilidad es proporcional a lo que el Estado invierte en la educación anual de un niño que asista a las escuelas públicas. Desde luego que el sector que aplaude esta decisión es el que verá beneficios directos en su bolsillo. Además, esa petición ya existía desde hace muchos años con pañuelos blancos en los tendidos. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Mario Alberto Becerra, ha mencionado que el presidente deberá de hacer uso de los ahorros que se generan con el famoso cierre de cinturón, a fin de que no se registre un impacto negativo en las finanzas. Y claro que algo se deberá de hacer, ya que las arcas del gobierno dejarán de recibir 13 millones de pesos anuales por impuestos en este concepto. Es importante resaltar que esa iniciativa es presentada en la escalinata de Los Pinos y acompañaban a Calderón dos de sus posibles candidatos a la presidencia, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero y el secretario de Educación Pública Alonso Luján. Una de las principales ganancias de este decreto será regular definitivamente a las escuelas particulares, ya que la deducción se hará sólo en aquellas instituciones que estén debidamente incorporadas a la SEP, y desde luego que muchas familias podrán finalmente acceder a ese tipo de educación. La decisión del juez está ya tomada, la oreja otorgada, y si lo maneja bien, hasta la vuelta al ruedo podrá llegar a lucir. Para Análisis Político, David Nundí. Llegamos a la parte final de nuestra edición correspondiente a este sábado, 19 de febrero del año 2011. Gracias por su atención y nos saludamos Dios mediante en la próxima edición. Gracias por ver el video.